Dependiendo de la etapa de vida del animal, de la edad, hay alimentos que son más apropiados que otros, el tipo de alimento. Y también, otra cosa a tener en cuenta, no solo la edad, sino el tamaño del animal, si raza pequeña o raza grande, raza mediana. En la edad de cachorro, en la etapa de cachorro de crecimiento, que es un crecimiento explosivo en los perros más grandes y más lento en los perros más chicos, es fundamental brindarle un alimento de cachorro. No sirve que le demos alimento de adulto. No le va a hacer mal, pero no le va a aportar lo que necesita. El alimento de cachorro tiene un balance, por ejemplo, de calcio fósforo necesario para el crecimiento de los huesos del animal, además del aporte de proteínas que es mayor. Y esto es fundamental, porque en la etapa de adulto esto no va a hacer lo mismo, va a variar. En el caso del perro adulto, hasta 5 años, porque luego de los 5 años, generalmente se considera un perro senior, un perro de tercera edad, para decirlo de forma más sencilla. A partir del promedio de los 12 meses de edad del cachorro, habría que asesorarnos con un especialista, con un veterinario, a ver si ya es conveniente cambiarle la dieta a una dieta de adulto. Y a partir de los 5 años promedio de edad, hay que empezar a plantearse con el veterinario que nos asesora si ya no es recomendable pasar a un alimento senior, que tiene la calidad que el perro necesita en esa etapa de la vida. Así que recordemos que el perro durante sus diferentes etapas en la vida va a necesitar diferentes tipos de alimentos. La persona indicada para asesorarnos al respecto es el médico veterinario de confianza. Cosía de los 6 años promedio de confianza.